Ahora sí que sí, bienvenidos a Más Claro Agua. Los peritos judiciales del Banco de España aseguran que Bankia engañó a cientos de miles de inversores en su salida a bolsa. Unas acusaciones muy gruesas. Dicen que las cuentas estaban maquilladas y que no reflejaban su situación inflada. Y es que empresas ligadas a la propia entidad, según los peritos, compraron y vendieron a los pocos días, con lo que esquivaron las pérdidas que sí sufrieron la mayoría de los inversores. Esta mañana Rodrigo Rato ha roto su silencio. Y sepan ustedes que le podrían caer seis años si hubiera mentido a los accionistas. Y como les digo, ha roto su silencio y negaba a la mayor. Escúchenle. Aquí no ha habido ningún engaño y además que las circunstancias lo hacían imposible. Porque, vamos, lo voy a repetir, estábamos cada semana con el regulador en una operación primero de fusión y después de salir a bolsa. La pregunta que nos hacemos todos y a la que no dan respuesta los inspectores, por cierto, es dónde estaban quienes debían controlar a Banquia. ¿A qué se dedicaba el Banco de España? Si su única labor, además de emitir los informes, era la función de control de inspección. Y la CNMV, dice Rodrigo Rato, lo acaban de escuchar ustedes, que había auditores. Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores son los que avalaron esta operación. Y, por cierto, los inspectores, los peritos señalan a la auditora. Pero aquí son muchos los que tienen que dar explicaciones. Empezando, ¿saben ustedes por quién? Por el gobernador del Banco de España, que fue quien auspició la fusión de estas siete cajas en Banquia. En fin, vamos a hablar de este asunto grave, gravísimo. Y les pido ahora que vean la imagen de la ignominia. Ahí la van a tener ustedes, ahí la tienen. Es la liberación del asesino de Hipercor, el jefe Tarra, que ordenó acumular ataúdes blancos. Se llama Santipotros. Y resulta que están viendo ustedes esta imagen porque tres jueces de la Audiencia Nacional decretaron ayer que saliera diez años antes de la fecha en la que tenía que haber sido puesto en libertad. Y lo han hecho un día antes de que entrara en vigor una ley que se lo iba a prohibir. Y, además, otro terrorista, no solo él, salía también a la calle y ahora ya son más de 50 los que han pedido que se le aplique lo mismo que a ellos. Una obsequiosa urgencia con los asesinos terroristas ante el escándalo propio y humillación de las víctimas que nos llegan a preguntarnos por qué han tenido tanta prisa estos tres jueces. Y ahora mismo acaban de emitir un comunicado conjunto. Varias asociaciones de víctimas del terrorismo dicen que esto es una inmensa humillación. Así que nosotros queremos preguntárselo a ustedes. ¿Humillan los jueces a las víctimas al escarcelar Etarras? ¿Ustedes piensan que sí? 905-855-001. Y si piensan que no, ahí tienen también el teléfono 905-855-002. Y vamos a hablar de muchas cosas. Por ejemplo, un alto cargo de la Junta de Andalucía en una charla a escolares les ha explicado que la Constitución, perdónenme la expresión, es suya, dice la Constitución es una mierda y además dice que es que la hicieron los fascistas. Esto es lo que ha dicho un hombre que cobra de todos nosotros porque es dinero público. Le paga la Junta de Andalucía un representante del vicepresidente de la Junta de Andalucía. Se lo vamos a contar aquí este viernes 5 de diciembre, San Anastasio y Santa Cristina. Así que felicidades a todos y atención, mucho cuidado hoy porque a partir de las 3 de la tarde empieza esa operación salida por el Puente de la Inmaculada. Así que se esperan 4 millones y medio casi de coches. Mucho cuidado a todos aquellos que vayan a salir en carretera para que vuelvan todos. Cristina, Alberti, gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias. Terrible situación esta escarcelación de presos, ¿no? Es tremendo porque además hay una división de opiniones en la propia audiencia. Ha habido una reunión hace 15 días en la que quedaron empatados 9 y 9, 9 los que estaban a favor de la escarcelación y 9 los que estaban en contra de la escarcelación. Todo interpretando la doctrina anterior, la norma vigente anteriormente. Pero es que además, y por eso ha recurrido el fiscal esta resolución, es que además entró en vigor el día 2 una norma, o sea un día antes dictaron la resolución, una norma que es sobre las resoluciones judiciales en la Unión Europea y su aplicación en los distintos Estados miembros, que ya deja la doctrina clarísima en el sentido de que no es aplicable a todos aquellos supuestos que sean anteriores a agosto de 2010. Y estas condenas son de los años 90. Entonces está el tema clarísimo. ¿Pero qué ha ocurrido? Que se han adelantado. La sección primera, dice, bueno, pues yo como tengo los tres que forman la sección primera, son de los que votaron entre los nueve a favor de esa interpretación. Pero es que la sección segunda, ante la misma petición, ha dictaminado lo contrario. Entonces ahora lo que el fiscal hace es recurrir al Tribunal Supremo, que será quien unificará la doctrina. Pero una por una, lo vamos a hablar aquí, hombre, estamos hablando de gente que ha matado niños, que ha matado personas. Además, solamente el atentado de Hipercor, 21 muertos, pero vamos a ver, no habría que tener un poquito, no habría que exigir un poquito de delicadeza a estos jueces, por muy favorables que sean, para aplicar las leyes. Hombre, un poquito de, por favor, con las víctimas. Margarita, Saez Díez, bienvenida. Claro, no, yo lo que pienso, a mí lo que me, de alguna manera me preocupa, es la divergencia de criterios al interpretar la misma norma. Como ha dicho Cristina, que por cierto es tu santo. No, Cristina, Crispina. Ah, Crispina. Vale, claro, que haya divergencia de criterios. La hubiera felicitado yo. Ya me ha sorprendido, porque yo he oído Cristina. Bueno, pues no, lo que decía, la divergencia de criterios entre miembros de la Audiencia Nacional, pues claro, realmente es preocupante, porque la norma es bastante clara, y no se puede decir que quieran favorecer a los etarros, porque esto sería realmente un comentario imprudente. Pero el hecho es que es divergente. Pues el hecho es que les favorece, les favorece. Carmen Tomás. Yo como jurista no puedo ganar, por lo menos a Cristina, voy a decir una cosa mucho más pedestre, que es, vamos a ver, si para otras cuestiones aplican la alarma social, porque en este caso esto no crea alarma social. O sea, ver al asesino de Hipercor, a los de la República Dominicana, donde murieron decenas de personas inocentes, por supuesto, todas, ¿eso no crea alarma social? ¿Es más alarma social que esté la Pantoja en la calle o Bárcenas? Hombre, por favor. Buena pregunta. Jaime González, bienvenido. Muy buenas. Pues como yo no soy jurista y además no tengo muchas ganas de estar hoy en lo políticamente correcto, digo que aquí hay mala fe. ¿Por qué? Porque tú sabiendo que al día siguiente se resuelve este entuerto, porque entra en vigor una ley que hace absolutamente nula cualquier tipo de discusión, te lo da bien clarito. Con esperar un día los señores jueces que han puesto en libertad a los etarras, tenían la solución. ¿Por qué se adelantan un día? Pues porque tenían toda la intención de ponerlos en libertad. O sea, además... Eso es mala fe. Les acusas de mala fe a los magistrados de la Audiencia Nacional. Sí, sí, a los que han puesto en libertad a esta gente, mala fe. Tienen nombre y apellido. Se llaman Manuela Fernández de Prado, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáenz. Son los que han firmado esta resolución que ha permitido que salgan a la calle. Si tú te esperas 24 horas no hay ninguna duda. Tiene que entrar en vigor una nueva norma que te resuelve cualquier problema de interpretación. ¿Por qué no te esperas al día siguiente? Porque tienes la intención expresa de ponerlos en libertad. Deben de explicar por qué no esperaron 24 horas, que también esperamos esa explicación. Bueno, pues... Gracias. Gracias.